Este es una canción que fue compuesta por mi mampella y Rossi, lo conocen seguramente desde la lata guayanesa. Originalmente como era una gaita, es más bien como un patrador navideño y como ustedes fue una gaita que popularizó Caragales del Éxito. Sin más, son mis deseos para ustedes. ¡Gracias! 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 Y con esto damos con concluida la presentación de Gaiteros del Valle. Muchísimas gracias nuevamente por su asistencia. Esperemos que les hayan gustado y estamos esperando los contratos. Muchas gracias. Gracias.